muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver nostalgia pura hoy vamos a ver snow bros nick anton special actualizado overbox hay nuevo evento de overbox claro remix volumen 2 para que lo sepáis nueva skin legendarias de coros vamos así vamos a preparar dos jugadores vale como siempre no sé si conocéis el juego pero si no lo conocéis es más verdad es algo épico yo he echado allí millones de 100 pesetas es decir yo he echado monedas ahí a reventar muchos de vosotros no conocéis ni las pesetas 25 pesetas 25 duros 100 pesetas etcétera así que vamos a ver un poquito que trae esta edición la edición digital vale porque la edición física trae la edición física trae discos la edición física trae banda sonora la edición física trae un viaje de cosas vale pero en este trae modo opción vale ingles va a ponerlo chino y tal diferentes colores yo no sé esto cuál es la finalidad pero ok será en plan para retro no las líneas antiguas lo antiguo sabe esto es como la elección yo quiero la antigua y lo puesto en fácil vale porque quiero mostrarlo sin más tiene diferentes modo el monster challenger es 10 euros más vale es como un bueno es como no es un dlc y tenemos el modo arcade tenemos el modo survival que es simplemente con una vida hay dinero hay dinero a los puntos que pueda tiempo de ataques no sé qué es tienes que tienes que hacer todos los tiempos lo más rápido que vale y una tabla de scoring vale yo por ejemplo ya estamos probando lo antes en el baño literalmente así que vamos a ver un poquito vamos a ver el modo arcade un par de misióncilla vamos a ver qué es lo que trae la historia la historia jejejo es no ros y empieza vale muchos no conoceréis ciertas cosas del juego y este nivel siempre es en plan podría haberlo hecho mejor pero hay veces que los niveles alinean de tal manera pero puedes vale vamos a ver un poquillo a ver qué es lo que trae después me dejaré matar y aquí no puedo hacer nada y ahí tenemos un booster me encantaban los buses de velocidad yo que soy el ansia viva siempre me estoy corriendo a todos lados oh me encantaba esto let's go pues yo creo que ahora mismo ya estoy chetadísimo tengo todos los boosters let's go vale vámonos creo que voy a subir, bueno creo no voy a subir el juego completo voy a subir el juego completo porque tengo ganas de ajustar cuenta con mi infancia ¿qué? ¿por qué se me está girando para la izquierda? me ha cogido aquí un poquito de grill grill el... ha cogido grill el... el mando de la... de la Nintendo Switch pero también os digo que estoy esperando que me llegue un mando nuevo y ya haré un pequeño... y ya haré un pequeño... review y ya haré un pequeño review del mando que me va a llegar me va a coger un poquito de grill ahí hacia la izquierda sube o no sube supuestamente tenéis créditos infinitos es decir que no va a haber problema en pasaros el juego no va a haber problema en pasaros el juego porque... porque la verdad que... que parece que hay continuaciones ahora vamos a probarlas yo he intentado antes probarlas pero no he encontrado el botón adecuado tengo grill, tío me está cogiendo grill el... el mando pro se me está quedando para... vale, el primer bot vamos a hacerlo hasta aquí me coge me está cogiendo para el lateral, tío me está cogiendo... un pequeño... verla al mando se me está cogiendo para el lado contrario no sé si es... probablemente sea nota de polvo o la moda... voy a empezar se me está cogiendo para el otro lado... se me está cogiendo para el otro lado... se me está cogiendo para el otro lado... y ahora aquí... hay que irse rápido siempre... para abajo... para mejorar los puntos... siempre... truco de viejales... truco de viejales... bueno, vamos a morir, ¿no? vamos a morir aquí ya para... para ver si tenemos como continuaciones infinitas o algo así... que yo espero... que yo espero... creo que sí... sí... tenemos... en el R... tenemos la continuación... igual que subimos... subimos créditos en el L... en el R tenemos la continuación... así que... podemos restaurar... empezar la misma misión... o ir a la pantalla de inicio... así que... este es el modo historia... que decir que lo voy a subir entero... voy a subir las 80 misiones... porque... como digo... tengo una cuenta pendiente... vamos a ver el modo... survival... vale... que el modo survival es una vida... y ya está... esto es hasta así, ¿vale? y así ahora... nos dan... una monedita... lo que pasa es que antes no me salió... vale... y a la izquierda tenemos como una barra... identifica... me está... me está... me está cogiendo perla... me está cogiendo perla... me está cogiendo perla... me está cogiendo perla el... 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 el mando... no sé por qué motivo... pero bueno... ya hemos visto... cuando acaba el modo... siempre te saca... la historia de nuevo... no quiero verla... vale... en modo survival es simplemente... con una única vida... subir... lo máximo que podamos... el time attack... es como... el time attack, eh... intentar... darte... la mayor... como... digamos un... como darte prisa... a ver en qué tiempo eres capaz de pasarte el juego... es como un... ¿sabes? que realmente es como un... speedrun... mira el típico... billetito que os dije... perfecto... aquí no importan los puntos... aquí importa la velocidad... vale... nada... el modo este... simplemente para que lo veáis... vale... perfecto... voy a coger... el speed... que esto si me va a dar velocidad... para... para pasármelo lo antes posible... vale... let's go... nada... esto para que lo veáis... que es lo mismo... pero simplemente... que te marcan... los tiempos... te marcan los tiempos... y ya está... perfecto... vámonos... vamos a meter el primer bot... a ver más o menos... que tiempo tardamos... que es lo mismo... todas las... él... y ya está... vamos... ¡y ya está! me resuelto losachedo... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte justo en el boss, tío! Nada, no tardamos ni 5 minutos en los 10 primeras fases, pues si son más o menos, si son más o menos, bueno, más o menos no, creo que son 80, si no recuerdo mal, pues más o menos una orilla y cuarto por ahí quizá para todo el juego. Parece que tardas, también lo sé, tengo que coger esto, tío. Si cojo eso, pierdo lo de la opción de bonus. Así que nada, gente, este es el huelecito, lo que trae. No hemos podido ver el DLC porque vale 10 para abajo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ya os digo, yo voy a subir al canal la historia completa, los 80 niveles. Y bueno, si os ha gustado, que le deis a like, comparta y os suscriba, que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal. Y aquí traemos siempre los juegos más top de día de salida, como siempre. Así que nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, adiós. Gracias. 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 Gracias.